Hola Greg, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, es un gusto la invitación, la verdad que me llamó la atención, pero bueno, es muy lindo poder compartir con un tema como rock, con la cultura, como todo lo que vos manejás con el deporte también. Y bueno, que me llamaras para hacer una entrevista con respecto al tango, que no es muy frecuente. Si bien el rock, el tango, tienen algunas, digamos, similitudes, porque hay muchos artistas de tango que también se han volcado a cantar melórico, otros de rock se volcaron al tango. Bueno, es un gusto poder compartir este momento con vos y poder charlar acerca de, no sé qué me vas a preguntar, pero bueno. Vamos a hablar de tango y de tu trayectoria. Hay una frase que escuché una vez que dice, el tango te espera. Exactamente. Bueno, yo empecé con música folclórica, después con melórico y más o menos hará unos 12 años que empecé a incursionar en el tango. Si bien un poquito antes yo estuve trabajando durante bastante tiempo en un estudio de grabación donde hacían jingles, slogan, con distintos, digamos, ritmos musicales, ¿no? Desde óspera hasta cumbia, porque había que hacer, de acuerdo al tema, había que hacer la música y bueno. Pero te identificaste con el tango. Exactamente, hasta que llegó tuve que grabar algo para el tango 01, cuando fue, digamos, el famoso problema con el combustible. El tango 01, bueno, ahí hice un tango y, digamos, a la persona que era mi mamá, o sea, en el estudio le gustó, como salió, porque fue espontáneo, porque fue algo que, tanto música como letra, era completamente nueva. Y salió bastante rápido. Pudimos, digamos, en ese momento cumplir con Radio Continental, que era quien me iba a pasar. Y bueno, a partir de ahí me dijo, ¿por qué no empezás a incursionar en el tango? ¿Tenés vos para tango? Y como él, además, era mi profesor de canto, que me estaba dando clases también de música, que estaba tocando un instrumento, ahí empecé con el tango. Y el tango, realmente, en ese momento me atrapó. Me atrapó y a partir de ahí empecé a grabar, a hacer algunos demos del tango. Esto lo escuchó también una persona que después llegó a ser un muy buen amigo mío y fue quien me dio la oportunidad de grabar mis primeros dos discos. que se llamaba Jorge Fernández, tenía el pseudónimo Horfer, filmaba con Horfer. Y bueno, hicimos los primeros dos o tres discos con temas de él, que eran inéditos. Uno de los cuales me gusta mucho, que es bailar el tango con vos. Y bueno, temas clásicos, como La Última Curda, digamos, todos esos tangos de, también, por una cabeza, volver, por los tangos clásicos. Y ahí, bueno, me empezaron a difundir por distintas radios locales. Bueno, también tuve la oportunidad de ir en un par de oportunidades a la 2x4. Un programa muy escuchado en ese momento. Y bueno, y esto siguió, continuó. Empecé a hacer gira por Estados Unidos, por el interior del país, con distintos músicos. Pero, lógicamente, me han ayudado mucho y yo realmente suelo agradecer públicamente quienes me dieron una mano. Hubo muchos músicos, también muchas personas, autores de letras de tango, como Gregorio Katt, con, bueno, con Horfer, que ya lo nombré. También los músicos que en un primer momento me acompañaron a grabar mis primeros temas. Después, Venera, Héctor Venera, con el mandolinista Curiale. Y bueno, había un trío en ese momento que yo formaba. Después, bueno, empecé a trabajar con un gitango trío, con Roberto Boge, que es un músico muy reconocido actualmente, no solamente toca la harmonión, sino el piano. Bueno, te fuiste haciendo el lugar de a poco, digamos. De a poco me fui haciendo el lugar. Después con él también grabé mi último disco, que se llama Minonguero Solitario, porque pude hacer una amistad con Nacho Manzi, un tipo bárbaro, que también me dio una mano en su momento. Después, bueno, estuve estudiando un tiempo bastante largo con Jorge Guillermo, que es un intérprete de primera línea, que actuó con las primeras mejores orquestas. Y bueno, estuvo mucho tiempo en Colombia. Él también fue un nexo para poder acceder, junto con Chelo Gómez, que es el guitarrista con el cual hago muchas actuaciones. Él ya había ido a Colombia porque Guillermo hizo el camino, nos dio una mano para que podamos llegar, para que yo principalmente pueda ir a actuar allí. Ahora vamos a ir a las giras. Dale. Quiero ahondar un poco en tus inicios y, bueno, cómo te forjaste en el tango. Luis, ¿quiénes son tus referentes del tango? Bueno, en un principio fue Carlos Gardel, y sigue siendo obviamente porque es quien llevó el tango a lo más alto. Me gustaba muchísimo Julio Sosa, entre las intérpretes de Virginia Luque, María Garay, María Graña, por supuesto, yo la considero una de las mejores intérpretes hoy por hoy, Nora Roca, como intérprete femenino, también María José Ventana, quien fue mi profesora hace muy poquito, pero pienso que en algún momento quizás voy a retomar nuevamente con ella. Con ella también tuve el gusto de poder compartir el escenario y realmente es un placer trabajar con una persona que tiene tanto recorrido en el tango. Y como cantante masculino soy por hoy, Jorge Guillermo es gran amigo mío y gran intérprete de tango. ¿Qué es lo que más te piden en los shows? Es variado, pero depende, porque quizás en algunos lugares les gustan más los tangos tradicionales, los tangos de Gardel, a otros les gustan tangos más contemporáneos. ¿Y los jóvenes cómo es la respuesta de los más chicos? Bueno, los más chicos pasa que hay muy poco público joven en el tango. Hoy por hoy, quizás a los jóvenes les atrae más el baile. Bailar el tango. Bailar el tango es... La parte sensual del tango. Sí, y lo que me pasa es que con los tangos, por ejemplo, tengo algunos tangos que son más modernos y eso le llega mucho más al público más joven, digamos. Y las personas grandes obviamente quieren tangos tradicionales, como La Última Curda, Fiche, El Último Café, tangos que también tienen un fuerte contenido por los intérpretes que lo han hecho. Y que mataron una época. Exactamente. Por ejemplo, muchos de Goyeneche piden, de Julio Sosa, de Gardel, bueno, obviamente todos los tradicionales uno siempre los tiene que cantar y poner en los shows. Y también hago Café Lomedá, por ejemplo, que es un tango más moderno, de Laia Blasquez. Hago también algunos tangos que me gustan mucho. Las letras que tiene los temas de Laia son bárbaros para poder interpretarlos. Bueno, la verdad que de todo un poco, siempre en un show tenés que tratar de... Un poco ríe bastante variado. Y a veces tenés que también, por ahí se puede poner algo de folclore, que a la gente le guste, a los jóvenes también. Y de ahí ya no llevas el melódico. Y sí, a veces, viste, uno tiene que hacer un tan mix para poder... Atrapar. Atrapar un poquito al público en general, ¿no? Porque a veces hay gente grande, gente joven, gente de mediana edad... Público variado. Que le gusta todo tipo de música. Y bueno, cuando hacemos un show particular, que no es en una casa pura y exclusivamente de tango, lo que hago es, bueno, hacemos tres géneros que son siempre fundamentales para mí, digamos que los manejo folclore, melódico, tango... Pero el tango es muy fuerte. El tango, hoy por hoy, es lo que más siento y es lo que me gusta realmente. ¿Qué tal?